Sinia Chávez, directora ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica, se hizo presente a la sesión municipal de Pérez Celedón, con el fin de motivar a que se mejore la productividad del grano en el cantón. Según detalló, en un momento dado se alcanzó un 27.5% de fanegas por hectárea en el cantón. Sin embargo, en este momento se está en 17.5%, lo que significa que decayó en un 10%, lo cual es una afectación a los bolsillos de los productores. Y en donde queremos motivar a la municipalidad para que se sume y para que aliente a las empresas beneficiadoras de la región, pero también para que se una con nosotros a este programa maravilloso. Nosotros queremos llevar a Costa Rica a producir 2 millones y medio de fanegas de café. Teníamos pensado que íbamos a llegar hacia el 2026, se nos ha dificultado un poco, pero seguimos adelante con el proyecto. Y eso es el dato que les quería compartir, que antes les señalé. En el caso de un precio de liquidación promedio de la cosecha 2021 de Costa Rica, que fue de 92.138, un productor que produzca 18 fanegas por hectárea, tiene una rentabilidad de 2.000 colores a nivel nacional. Pero si lo llevamos a producir 36, que lo produjeron aquí en la región, tendría una rentabilidad por fanegas de 26.000 colores. Es decir, que con la misma área, con mejor calidad genética, podemos llevarlos a tener una mayor rentabilidad, sin hacer más que la transformación de su cafetal. Y por eso para nosotros este programa tiene tantísima, tantísima importancia. En ese sentido, se están trabajando en una serie de programas para renovar la producción y motivar a la siembra del grano como parte de las diferentes acciones. En una productividad de 18 fanegas por hectárea, en Pérez Celedón, el productor está perdiendo 8.000 colores. Entonces, no es posible una liquidación de 80.000 colores. No es un tema solamente de precio. Necesitamos revertir la productividad. Pero si a ese productor los llevo a 36 fanegas por hectárea, va a tener por cada fanega una rentabilidad de 15.000 colores con una liquidación de 80.000. Que esperemos este año que los precios han mejorado, pues que esta pueda ser mayor. Entonces, a nosotros nos parece importantísimo que puedan sumarse a los propósitos, dentro de ellos al pilar de la sostenibilidad, de la sostenibilidad ambiental y por supuesto de la identidad del café de Pérez Celedón. La jerarca considera que si se mejora la producción, se estaría ayudando a los productores para que aumenten sus ingresos y eso vendría además a mejorar la economía del cantón. Como datos importantes, mencionó que el Icafé tiene una nómina de 5.179 productores, de los cuales 4.747 son de 100 o menos fanegas, lo que significa que la mayoría son pequeños y medianos. Los distritos de La Amistad, Rivas y Páramos son los mayores productores, seguidos de Platanares, Pejivalle y Cantón, ya los otros en menor escala. En el caso de firmas beneficiadoras, hay 29, donde se han dado muchos emprendimientos de beneficios familiares o cooperativas. Si se habla de la producción, el cantón en su momento dado llegó a contabilizar hasta 250.000 fanegas, número que aún no se llega pues en la pasada cosecha, 21-22, se alcanzaron 210.000 fanegas. Por esa razón se está trabajando fuertemente en motivar a los productores para que aumenten la actividad y que además el mundo conozca todo el proceso que se lleva a cabo. En ese sentido mencionó que ahora, por medio de la tecnología, se creó un código QR que permite que en cualquier parte del mundo se conozca sobre todo el proceso del café que se hace. Y como tienen cosas que aunque viven en lugares diferentes y hacen cosas distintas, al final se encuentran unidas por el café. Y lo más importante es que todo el café de Costa Rica, el Instituto del Café tiene la habilidad a través de este sistema de transparencia que se llama el Traceability and Sustainability Statement, es un certificado que damos con el código QR. Cualquier consumidor del mundo puede, viendo ese código QR, saber cuáles fueron los productores y productoras de café que aportaron el café que se está consumiendo para garantizar mejores precios. La directora ejecutiva del ICAFE, además, reconoció el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón en esta actividad productiva.